Ayer Y tú me mentías Después Que me juraste Y que no la querías Toma este puñal A verme la sedes Quiero desangrarme Hasta que me muere No quiero la vida Si he de verte ajeno O sin tu cariño No vale la pena Por qué Dime por qué Me has engañado Si yo Todo lo que me pedías Yo siempre Te lo he dado Por qué Por qué Te burlas de mí Ay amorcito mío Por qué Después que te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal A verme la sedes Quiero desangrarme Hasta que me muere No quiero la vida Si he de verte ajeno Pues sin tu cariño No vale la pena Toma este puñal A verme la sedes Quiero desangrarme Quiero desangrarme Hasta que me muere No quiero la vida Si he de verte ajeno Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Tienes Quiero desangrarme No vale la pena